Mama... Mama... Mamma... ¿Cómo va eso? A ver, duérmela... Alex... ¡Para acá! ¡Shh! Otra vez... ¿Cómo va eso? ¡Ah! ¡Duérmela! Duérmela, duérmela, a ver... Duérmela, duérmela, a ver... ¡Ya me suene! ¡Ay pobrecito! No, cabrón, no le falta su muñeca. Ella siente fe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? Ven para acá. ¡Shh! Ven para acá. ¡Shh! 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 ¡Ay! ¡Estoy llorando! ¡Ay! 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 Mami llame un hilo Tú duérmela Tú duérmela Duérmela Dale besito Dale besito 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 Besito